Hola colegas sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal el día de hoy les vamos a traer un video muy práctico y muy fácil mi gente que es quitar este tipo de bloqueo permanente en este caso o sea de una forma permanente y con una herramienta que yo les voy a dejar para que puedan acceder totalmente gratis y algunos crees que no tengan ese mismo problema solamente escríbanos y les vamos a ayudar listo entonces por aquí tengo el A52 mi gente pero como ustedes pueden ver no me deja hacer nada porque obviamente el bloqueo de claro constantemente sale entonces por aquí ya tenemos bueno en este caso nos ha dejado un momentico vamos a tratar de que el dispositivo se nos deje listo como ustedes pueden ver ya no me aparece yo ya retire el chip cuando a ustedes les sale mi gente el bloqueo yo les voy a mostrar cual es la aplicación yo tengo esta aplicación acá quickshotcutmaker que les voy a mostrar cual viene a ser el problema el problema es la aplicación de acá mi gente si ustedes quieren instalando esa aplicación también lo pueden hacer bypass y pero si ustedes quieren lo pueden hacer permanente como ya lo estoy mostrando como ustedes pueden ver ese es el problema entonces como ya me sale ese bloqueo yo lo que voy a hacer es lo siguiente siempre que les salga hagan esto minimiza entran ajustes a ver por aquí vamos a tener ajustes bueno vamos a ingresar ajustes mi gente hagan este truco nada más y esto les va a funcionar listo yo entro ajustes por ejemplo me aparece hago esto y voy hacia acá voy hacia opción desarrollador yo lo tengo activado para que ustedes lo activen tienen que irse acerca del teléfono acerca del teléfono hacen lo mismo información de software hacen lo mismo y presionan compilación mi gente y ahí dice que el desarrollador está activado entonces yo para eso vuelvo como ya veo que desarrollador está activado voy a hacer desarrollador como ustedes pueden ver me sigue apareciendo presiono centro y al costado acá voy a buscar la siguiente opción listo hago lo mismo para que el dispositivo se me deje seleccionar una opción minimizo y presiono al costado las tres rayitas como ustedes pueden ver listo vamos a ver que nos haya una opción por aquí que estoy buscando que se llama límite en proceso segundo plano acá lo tenemos límite de procesos en segundo plano bueno ahí me dio aparecer doy en medio y al costado y listo selecciono sin procesos y ahí obviamente mi gente ya como ustedes pueden ver el dispositivo va a dejar de aparecer en muchos casos sigue apareciendo pero es cuestión nada más que de esperar y obviamente no tenga ninguna conexión en internet una vez hecho eso vamos a hacer lo siguiente vamos a habilitar depuración en este caso no importa lo que importa es depuración una vez hecho eso mi gente vamos a abrir nuestra herramienta de SAM FRP que lo voy a dejar este es un regalo para ustedes que tengan su lato pero solamente funciona mi gente para el bloqueo del candadito no funciona para otro tipo de bloqueo ok listo lo abrimos yo lo tengo por acá abierta en este caso y acá lo tenemos listo acá lo tenemos como ustedes pueden ver y vamos a hacer lo siguiente que vamos a hacer acá en este punto vamos a seleccionar la opción de o la pestaña de SAMSUNG y la pestaña de MTP y acá perdón ADB acá vamos a hacer lo siguiente acá dice CHANGE CSC vamos a seleccionar eso pero nos dice que no está conectado conectamos entonces el dispositivo y ahí ya nos reconoció como ustedes pueden ver y también tenemos el puerto listo le vamos a dar en CHANGE CSC y listo mi gente vamos a esperar a ver ahí en este caso nos va a pedir depuración bueno yo ya acepté depuración y es que normal acá nos va a pedir que seleccionemos vamos a dar acá yo en este caso le voy a poner CTO que es de Brasil y luego CHANGE listo una vez hecho eso como tú puedes ver también la seguridad está un poco baja de este dispositivo y no hay problema mi gente vamos a esperar que se nos coloque este archivo o región ya por ahí nos lleva como tú puedes ver hacia el menú de TESMODE pero no importa vamos a esperar nada más que ahí porque ya nosotros hemos adaptado manualmente lo que es la depuración también puede hacerlo de otra forma hay muchas formas de hacerlo entonces ya con eso quedaría permanente entonces vamos a esperar vamos a esperar eso no demora mucho el proceso es muy rápido listo y ahora sí vamos a ver lo que sucedió y ahí nos dice si ustedes pueden pueden acá donar mi gente la herramienta ya que es muy buena listo ahí nos reinicio el equipo vamos a esperar nada más para ver si es que ya nos funcionó listo el equipo ya nos ha iniciado vamos a deslizar y vamos a hacer lo siguiente vamos a ir yo he instalado esta aplicación mi gente para comprobar si es que el archivo ya no está ahí si la aplicación que les mostré ya no está ahí abrimos y vemos que ya no hay mi gente entonces se nos ha quitado correctamente se nos ha desaparecido esa aplicación y como se nos ha desaparecido no va a pasar nada no va a volver el bloqueo listo entonces gente yo por ejemplo siempre me acostumbro a quitar las actualizaciones aquí en este punto ya que eso me ha favorecido también bastante no he probado si actualizando vuelve pero esta es una forma permanente mi gente es una forma permanente y el equipo va a quedar al 100% eso fue todo espero que se suscriban al canal y dejen su buen like